Hola, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos. Estamos un año previo al tema electoral en ambos lados de la frontera, en México y Estados Unidos. Y vaya que en nuestro vecino país del norte, los Estados Unidos de América, se ha ido haciendo un tremendo discurso anti-mexicano. Y es que recordemos que traen un sistema de elecciones primarias en donde se han ido registrando diferentes aspirantes para las nominaciones de los partidos, específicamente para el partido republicano que desea recuperar la presidencia de los Estados Unidos. Y hay varios tiradores en este sentido. En primer lugar, el expresidente Donald Trump, que trae una fuerza muy importante como uno de los posibles candidatos. Y él ha dicho que también en uno de sus principales temas que va a hacer es sellar la frontera con México, y expulsar a todos los migrantes indocumentados. Por su parte, el gobernador de Florida, polémico Ron DeSantis, también ha dicho que va a declarar la frontera como emergencia nacional y enviar el envío de tropas para sellarla. Por su parte, Hutchinson, que ha sido el exgobernador de Arkansas y exjefe de la DEA, ha dicho que va a autorizar de llegar a ser presidente a la patrulla fronteriza para el uso de la fuerza letal con tal de contener los flujos migratorios. Por su parte, el senador Tim Scott, que también ya levantó la mano, también atizó con el tema mexicano diciendo que va a duplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza. Y finalmente, el ex vicepresidente Mike Pence, también ha dicho que de plano hará una alianza de fuerzas militares norteamericanas y mexicanas para terminar con los cárteres. Sin lugar a dudas, va a dar muchas notas de qué hablar todas estas posturas. Gracias, Isabela. Muy buenas noches.